Saluditos mi gente de Lucha Libro Online, esta que les habla es Isa Ladímon Diva y aquí me encuentro con el dragón que todo lo consume, Nian, en la Pepín Cestero, el 13. Te vas a enfrentar a Mr. Big otra vez, pero después del final de tu lucha se ha impuesto que van a estar encanedados por el cuello. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues mira Isa, va a llegar a donde yo quiero que llegue, porque él es el rabioso, ¿verdad? Pues vamos a amarrarlo como un perro, porque eso es lo que él es. Vamos a amarrarlo por el pescuezo, vamos a darle cuatro o cinco bofetas de biendad y vete para tu casa, que aquí nadie lo quiere.